El próximo domingo será Navidad. Levantaremos la copa y como cada año celebraremos el nacimiento del niño Jesús y compartiremos un momento en familia con quien elijamos estar. Como sociedad hemos definido luchar en pro del bien común y sin dejarnos llevar por la violencia, el odio o el rencor. Pero, ¿lo logramos? Navidad es la luz en las tinieblas y vaya que el mundo en el que vivimos, sombras hay y preocupan. Por ejemplo, y como hacía unos años no ocurría, hay guerra en Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha alterado el escenario geopolítico, sumiendo al viejo continente en la incertidumbre de un invierno que llega. Las elecciones en algunos países han marcado un cambio en sus conducciones, a la vez que se han avivado, ahora con mayor presencia, expresiones más radicales. Y nuestra América es la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos en el informe sobre el desarrollo humano 2019 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD. Además, la pobreza sigue siendo mayormente infantil y una tardía e ineficiente justicia sigue llegando tarde y mayo. El 25 celebramos el valor sagrado de la vida, pero ¿en qué mundo lo vamos a hacer? Para conversar sobre esto, hoy en nuestra mesa especial de Otra Mañana, recibiremos a cuatro ópticas distintas para obtener algunas respuestas. Recibimos en primer lugar al padre Marcelo Copetti, sacerdote y ecónomo del Arquidiócesis de Montevideo. Copetti, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar aquí. Sumamos a Francisco Canzani, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay, y que además cursó un posgrado de Responsabilidad Civil en la Universidad Católica del Uruguay. Canzani, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Un saludo desde acá, desde Roma. Exactamente. Efectivamente, está desde Roma acompañándonos. Sumamos también a la mesa a Alejandra Fernández, licenciada en Psicología por la Universidad Católica, máster en Psicología Educacional, y directora general y de secundaria del Colegio Santa María de la Ayuda, que pertenece a Fundación Sofía. Alejandra, buenos días. Buenos días. ¿Cómo van a estar? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida aquí en Estudios a Daniel Bianchi, columnista de este programa, y a su vez, director de Noticiero Oriental. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes, para todos los meseros, estén donde estén, y a la audiencia, por supuesto, un placer estar aquí. El gusto es nuestro porque nos acompañas esta mañana, Daniel, además, para pintarnos el mundo que mejor que nuestra columnista, que habitualmente lo hace los días jueves. Como decíamos en la introducción, el sábado es Nochebuena, el domingo es Navidad, celebramos, como decía, el nacimiento del niño Jesús, pero a veces es bueno darle contexto a esta fecha, señalar la importancia de la misma, porque a veces ha quedado como exclusivamente relevado a el arbolito y la serie de compras que hacemos en esa fecha. ¿Qué es el 25? ¿Qué significa el 25 de diciembre para los cristianos? El 25 de diciembre, la Navidad, es para nosotros celebrar el nacimiento de Jesús, es celebrar que Dios ha querido compartir con nosotros nuestra humanidad, que Dios ha querido hacerse uno de nosotros, y bueno, y habitar nuestro mundo, transitar, ¿verdad? Por esta realidad que nos toca vivir a nosotros, y eso es lo que de alguna manera actualizamos cada vez que celebramos la Navidad. Es un hecho que sucedió hace más de dos mil años, pero nosotros desde la fe decimos que es algo que se actualiza permanentemente, ¿verdad? Dios se está encarnando permanentemente, Dios se está siendo presente en nuestra realidad de forma permanente, a través de quienes de alguna manera queremos vivir la vida desde los valores, desde todo lo que de alguna manera Jesús vino a transmitirnos, vino a enseñarnos, lo que Él vino a comunicarnos de parte del Padre, y eso es lo que queremos celebrar. Jesús viene a salvarnos, Jesús viene a traernos un mensaje de paz, viene a traernos un mensaje de hacernos sentir que todos somos realmente hijos de un mismo Padre, por lo tanto hermanos, y aunque la realidad que hoy tenemos es una realidad que duele, es una realidad rota, ¿verdad? Por el odio, por la violencia, por muchas cosas que se hacen presentes en nuestro mundo, también hay una realidad que es la que a veces no aparece, que es una realidad de mucha bondad, de mucha generosidad, de mucho bien, que actúa en el mundo y que a veces queda oculto, ¿no? Entonces conviven esas dos realidades en nuestro mundo, quizás a veces es más noticia lo negativo, es más noticia una guerra, que la obra que hace, no sé, una religiosa en un barrio pobre en la ciudad de Montevideo o en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero creo que es interesante ser conscientes de eso, ¿no? Que lo bueno y lo malo habitan nuestro mundo, nosotros queremos poner hoy sobre todo la mirada en lo bueno, ¿verdad? Que es donde Dios está presente. Y además lograr, como decían en el arranque, correr un poco esa mirada que a veces nos abruma, incluso en estas fechas, de lo comercial por sobre el mensaje, ¿no? Sí, sin duda. Lo comercial ha ido cobrando cada vez más importancia, hasta que cualquiera de nosotros, que ya tenemos algunos años, pensemos cómo eran nuestras navidades cuando éramos más chicos y no estaba, digamos, todo este montaje que hoy existe. Había algo, pero no es como hoy, ¿verdad? Evidentemente lo comercial ha ido ganando terreno. Y yo creo que es importante para nosotros volver a la esencia de la Navidad, ¿no? Por eso también esa campaña que el Cardenal Stur la lanzó hace ya unos años, de Navidad con Jesús, ¿verdad? Que de alguna manera quiere hacernos tomar conciencia de eso, ¿no? Que nosotros estamos celebrando algo que para nosotros es fundamental, que es ese nacimiento, es esa presencia de Dios en medio de nosotros, que es esa presencia de un Dios que quiere hacerse presente en la vida de cada uno de nosotros. Y además ha permitido esa exteriorización también a través, por ejemplo, de las balconeras, que en realidad es parte de la campaña de Navidad con Jesús, es un extremo de la campaña, pero ha permitido una visibilidad contra aquello de la laicidad, ahora eso es el laicismo, ¿no? Una discusión que tiene Uruguay ya decenas de años, ¿no? Exactamente, sí, sí. Evidentemente es una manera de exteriorizar, de visualizar también la presencia de los católicos en la sociedad uruguaya, que ha estado muchas veces como un poco relegada, ¿no? Como un poco tapada por esa cultura imperante que hay en nuestra sociedad y que, bueno, de alguna manera sentimos que, bueno, que tenemos derecho a mostrar que estamos también, ¿no? Que somos parte de esta sociedad, como tantos otros grupos, ¿no? Nos creemos que tengamos más derecho que nadie, ¿no? Pero creemos que todas las, digamos, todos quienes conformamos parte de esta sociedad tenemos derecho a mostrar quiénes somos, aquello en lo que creemos y aquello que le da sentido a nuestra vida, que es fundamental, como una propuesta también de sentido para otros, ¿no? No queremos imponer nada, no se trata de imponer nada, se trata simplemente de proponer, de mostrar y de que otros puedan descubrir lo que para nosotros es fundamental. Como Petit recién decía, Daniel, que estamos en un mundo roto, estamos en un mundo de muchas tensiones, estamos en un mundo de cambios, unos cambios tan acelerados que a veces cuando estamos terminando de entender uno ya vino el subsiguiente, pero además en un momento donde hay guerra en Europa, este continente sigue siendo el más desigual de todo el mundo, el continente americano, donde un pequeño porcentaje de la población tiene más, o enormemente cantidad de más, que lo que tiene la enorme cantidad de la población, donde además hay cambios, hay cambios políticos, hay cambios de orden, ¿cómo definís el momento, Daniel? Mira, estaba escuchando a Marcelo, y sí, se me ocurre que el sentido profundo de la Navidad, la natividad, el nacimiento, es alumbrar la esperanza al fin y al cabo. Es trabajoso a veces encontrar argumentos para la esperanza, más allá de ese instinto que impulsa la fe, que es la esperanza en sí misma, la esperanza de la resurrección, la esperanza del nacimiento, pero qué tarea complicada, compleja, en este mundo donde escuchaba el otro día a alguien decir que se nos viene toda la actualidad encima, porque cuando decía Marcelo hoy, qué diferencia con otras Navidades, yo no voy a demonizar el tiempo actual, seguramente hay cosas muy valiosas que usamos todos los días, pero qué sentimiento de estar abrumados, cuando se nos viene todo encima, y en general, lamentablemente, los medios de comunicación y la gente, y por eso creo que hay una simbiosis en esa búsqueda un poco tenebrosa de lo que es la información, nos sentimos atraídos por la parte oscura de la cosa, es decir, la tragedia, el desastre. Yo cuando recién empecé con esto del periodismo, que creo haber llegado a definir como los periodistas somos curiosos con método, me preguntaba por qué los medios de comunicación no están a cada momento dando la información del nacimiento de un niño en alguna institución pediátrica, es decir, es un milagro que se vive cotidianamente y que lo hemos naturalizado como una cosa que debe ser, y puede resultar muy candoroso este razonamiento, esta reflexión, pero recuerdo una letra de una cantante, si no me equivoco, Mercedes Sosa, que me impactó mucho en su momento, hace muchos años, que decía, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Claro, cuando estamos arrellanados en nuestro sitio, tranquilos, no percibimos que en otro lado hay dolor, sufrimiento, y yo diría, parafraseando a Mercedes Sosa o aquí en fuera, que a esta hora exactamente hay balas silbando, hay trincheras, hay muerte, hay Alan Kurdis, ¿se acuerdan aquel chiquito que murió en una playa? A mí me hizo llorar. Creo que ese sentimiento invadió a casi todos los que vimos en aquella foto. Pero después que lloré viendo el cuerpecito de Alan Kurdis tirado en la playa, dije, pero carajo, ¿por qué no lloras en otros momentos cuando no te muestran la foto? ¿O no te muestran el terrible momento de la tragedia? Me explico, somos habilísimos, creo que por una cuestión elemental de supervivencia, para sortear, para esquivar los desafíos de este mundo muy jorobado, muy en derrumbe. Ojalá el derrumbe sea preámbulo de algo mejor. Pero yendo directamente a lo que tú preguntabas, Francisco, bueno, Putin ha invadido Ucrania, es lo que hablábamos de la guerra, la guerra no ha terminado, la Navidad en las trincheras va a ser con balas, no con copas, ese es uno de los temas. Pero todo lo que viene después y todo lo que desnuda esta guerra, la inflación alimentada por la crisis energética, un invierno duro que se viene para Europa, para Ucrania, para la propia Rusia, los fenómenos climáticos extremos, las revueltas en Irán, asistimos al Mundial de Qatar, una gran fiesta para el fútbol, para la humanidad, independientemente de la corrupción que generó el Mundial de Qatar. Pero yo me pregunté, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar todos por la vida? Por la vida, en sus múltiples expresiones. Hay un señor de 26 años, futbolista profesional, que va a ser asesinado en Irán, porque, bueno, se reveló en el criterio de los ayatolas contra Dios. Estos señores son los que definen quién debe vivir y quién debe morir. El potestad sobre la vida y la muerte de los otros. Qué fantástico hubiera estado, y estoy soñando, que el Mundial hubiese dicho, bueno, la final queda en suspenso hasta que sea liberado este futbolista de Irán. Yo estoy seguro que esta idea se le pasó a Infantino, a los mandamases del fútbol, y dijeron, no, 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 para, para, para. Al fin y al cabo, es un tipo que está en Irán, y tantos mueren a lo largo y ancho del mundo. ¿Para qué vamos a parar esta fiesta? Porque, además, hay cheques muy suculentos a cobrar. Entonces, digo, esa es la pregunta que yo me planteo hoy, ¿no? Realmente, ¿cuánto estamos dispuestos a dar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para defender la vida allí donde esté? Bien, Canzani, en función de esto que comentaba Daniel, usted está en Italia, un país que cambió de gobierno recientemente, hacia una opción de derecha, pero una derecha un poco más radical. ¿Cómo ve esta situación? Sí, realmente es una pregunta esta importante. Yo estoy en Italia desde hace ocho años y he podido observar lo que ha ido pasando, y yo me lo explico como de dos órdenes de razones. Una de tipo cultural, diría yo, ¿no? La inmigración ha generado bastante desazón en muchas personas. La idea de que se deja el trabajo, de que no se logra, digamos, satisfacer las necesidades primarias de todos los que llegan. Si bien, como sabemos, muchos llegan a Italia de pasaje hacia otros países europeos y la inmigración en Italia, los números de inmigrantes son relativamente bajos si vamos a comparar con otros países europeos. Esto por un lado. Por otro lado, la sensación de que todos estos inmigrantes son musulmanes en su gran mayoría. Y esto genera una discusión de tipo cultural importante ligada a la tradición. Italia es un país fundamentalmente cristiano. La familia cristiana está muy arraigada. Y esto, el hecho de que haya una aparente llegada de inmigrantes musulmanos pobres, genera una inestabilidad en las tradiciones. Para decir una cosa que hasta hace sonreír, el obispo de Bolonia, que es una ciudad en el centro norte de Italia, decidió que los famosos ravioles de Bolonia los iban a hacer con una carne que no fuera la de cerdo, o al menos una parte de estos ravioles, para que los musulmanes los pudieran comer. Y se armó un escándalo público, porque cómo los ravioles de Bolonia que venimos haciéndolos de no sé qué época, ahora les vamos a cambiar la carne que tienen adentro. Es decir, cuando uno recibe a una persona de afuera, trata de acomodarse a sus tradiciones. Y esto es lo que el arzobispo de Bolonia, que dicho sea de paso es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, actualmente trató de hacer. Pero perder una tradición no es tan sencillo, aunque sea mínima, ¿no? Porque te parece que te están invadiendo tu casa, alterando tu cultura, etc. Estas son las razones culturales. Después hay razones de tipo político que a mí me parecen relevantes. Una es que los gobiernos de izquierda han tenido que afrontar situaciones económicas complejas en los últimos años debido a la pandemia y a otras razones. Y la situación se ha deteriorado desde el punto de vista económico, siempre dentro de parámetros buenos. No se pueden comparar a los parámetros de América Latina. Y por otro lado, la percepción de que Italia está aislada, es decir, es dejada sola en el ámbito, en el contexto de la Unión Europea, si bien la Unión Europea ha dado muchísimos recursos económicos a Italia, pero es dejada sola en algunos aspectos, como es el afrontar la crisis de los migrantes por la posición geográfica de Italia, que está en el medio del Mediterráneo, y llegan ahí todos los migrantes, ¿no? Es decir, una discusión importante con el sentirse débil de frente a una Europa aparentemente poderosa, sobre todo a Alemania y a Francia. Todo esto hace que la percepción de mucha gente, es decir, bueno, los gobiernos de izquierda, europeístas, no nos han dado los resultados que deseamos. Probemos con personas que aparentemente tienen como una fortaleza, que se oponen a las instituciones, se oponen a la cultura preponderante, digamos así. Y ahí hay otro elemento, y es lo último que digo, que es muy discutible y muy complejo, que tiene que ver con todas las nuevas, las mutaciones culturales en acto, ¿no? Sobre todo aquello que se ve como ataque a la familia, como los derechos de género, como los derechos de las minorías sexuales, y todo esto a mucha gente la asusta. Dicen, no, pero ¿qué será de nuestra familia tradicional, de nuestra convivencia? ¿Cómo será el mundo futuro? Y los temores, como sabemos, los temores por el mundo futuro y por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, son de un mundo que no sabemos lo que se va a venir, es un poco lo que hace de humus o de terreno fértil para medidas populistas, porque si bien yo diría una cosa interesante, que había mucho discurso populista hasta que se llega al gobierno. Cuando se llega al gobierno, la gente se adapta al discurso políticamente correcto, ¿no? Y yo veo que en Italia está sucediendo un poco eso. Lógicamente hay una gran pérdida de sensibilidad social y esto no es un detalle menor. Claro, claro. A mí siempre me quedó en la cabeza repiqueteando esa frase que se usaba en Argentina, en la crisis del 2000-2001, es que se vayan todos. El asunto es que cuando se van todos, ¿quién queda? ¿O quién ocupa el lugar de cuando se van todos? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que ese es el gran discurso, que se vayan todos un rechazo hacia el sistema político, en sus instituciones tradicionales, hacia la democracia representativa y el deseo de que el político esté al lado del pueblo, escuche directamente a la gente, todo lo que sin duda son valores, pero que extremizados conforman populismos de diferentes izquierdas, de derechas, de lo que sea. Aquí yo veo que todo este cúmulo de situaciones más de fondo, de tipo cultural y de situaciones de coyuntura han producido este viraje hacia la derecha que es muy representativo y que llama la atención muchísimo en las comunidades cristianas, unido al fenómeno de la polarización, como en todos lados hay fenómenos de polarización en todos los países del mundo. Y eso probablemente explica una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que pasaba en Brasil, lo dejemos aquí en las columnas de Daniel, en Brasil una elección donde había arriba de 10 candidatos, si no recuerdo mal, Daniel, solo dos obtuvieron en la arriba del 95% de los votos, dos opciones en un país donde votan 120 millones de personas. Esa polarización está básicamente explicada en el fenómeno de Brasil y lo concluyó en la última elección, ¿no? Sí, 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 el fenómeno de Brasil es todavía más extremo que el italiano, pero tienen similitudes ambos procesos. Por lo tanto, no nos sorprendamos de que este mundo de hoy, en todos los lugares, hay estas suertes de polarizaciones que atraviesan las comunidades cristianas, ¿eh? Atraviesan las comunidades cristianas. Me contaba un señor aquí en Italia que es militante de una parroquia, trabaja en la pastoral social de la parroquia y dice que en su parroquia estaban dispuestos a recibir a los inmigrantes, pero mientras fueran cristianos, mientras fueran de algunos países y no de otros. Por ejemplo, se reciben con facilidad los inmigrantes de Ucrania, porque son cristianos, porque son blancos, porque ya les digo cosas fuertes, ¿no? Y hay mucha más dificultad para recibir inmigrantes africanos o de otra religión. Todos nosotros tenemos, yo digo ese del ser humano, ese rechazo hacia lo diferente, que hay que concientizarse mucho y razonar mucho para lograr una apertura interna hacia la real, la diferencia cuando es diferencia y se manifiesta como tal. No es una diferencia aparente, es una diferencia real, profunda, ¿no? Claro. Alejandra, hemos ido por varios aspectos. Al comienzo por la explicación o la visión religiosa y también después hemos pasado por el mundo y ahora justamente estribamos en lo que contaba Canzani desde Italia y por Italia. ¿Tu primera reflexión con respecto a todo esto que está arriba de la mesa? Interesantísimo todo lo que están hablando y sobre todo felicitarlos porque tenemos ópticas desde distintos lugares y creo que la Navidad y el tiempo de Adviento también se debe analizar o hacer una pausa para verlo desde muchos lugares, ¿no? Porque nosotros somos nosotros pero también somos todo lo que nos rodea. Pero creo que con respecto a la Navidad se ha cometido un error grandísimo a mi entender que es que se ha ido desvirtuando el sentido propio de la Navidad y se está poniendo tanto el acento en el afuera que se ha perdido de vista que la Navidad en sí misma es un estado interno es justamente silencio reflexión recogimiento contemplación todas esas cosas que yo estoy diciendo es casi lo último que se puede llegar a ver o a palpitar en esta previa de la Navidad más bien es todo lo externo es vos decías algo Francisco que lo subrayé en la introducción que decías con quién elijamos estar y eso yo eso lo puedo pasar a cualquier plano porque también la Navidad a veces es falsedad a veces es diplomacia a veces es pasar con gente que yo de repente no comparto en todo el año ni comparto lo que yo siento ni siquiera ni mi fe y es difícil entrar ahí en esa contradicción de decir bueno porque debo hacer tal o cual cosa porque son familia o porque tengo que negociar determinadas cosas afectivas lo que sea entonces en medio de todo eso es muy difícil vaciarnos de todas esas circunstancias para realmente darle ese sentido a la Navidad entonces repasaba lo que decía Daniel también del valor de la vida creo que todos nos conmovimos con esta historia del futbolista pero también es porque le pusimos una cara es porque le pusimos un rostro hay otra cantidad de tragedias que no tienen esa cara ese rostro ese nombre y esa difusión que ocurren permanentemente y tal vez no nos llegan y además también tenemos esa tendencia a juzgar desde nuestra mentalidad occidental yo lo juzgo desde mi cultura desde mis cosas entonces claro nos escandaliza de una manera también emocional y celebro que así sea porque el día que naturalicemos este tipo de cosas nos va a pasar como cosas que naturalizamos como el aborto como la eutanasia como tantas otras cosas que podemos ah bueno porque esto está permitido entonces si es bueno por ejemplo entonces vamos perdiendo el sentido de cosas que son súper importantes y ustedes hablaban del rol de los medios de comunicación existen también para evangelizar en el sentido del evangelio netamente pero también para educar emocionalmente deberían de existir y sin embargo estamos acostumbrados a una cultura del yaísmo y de que las redes sociales tenemos historias que duran unos segundos y nos pasa que hacemos zapping emocional yo capaz que estoy mirando un informativo o recibo en twitter un videíto cortito y me reimpresiona y digo uy y me nace ponerme en el lugar del otro pero me dura 20 segundos después otra vez paso a otra cosa y sinceramente no me acuerdo de esto estoy pensando en que que voy a comer o con quien voy a estar o mira tal cosa o tal otra hay una sobreinformación pero en módicas cuotas tan instantáneas que hacen que a nivel emocional también recibamos un bombardeo que pasamos de un estado al otro casi sin darnos cuenta entonces el valor que le damos a las cosas a veces es tan efímero que no logramos profundizar en nada estamos como con una una cosa tan light si se quiere en situaciones que son realmente fuertes claro hay dos cosas que dijiste Alejandra que me quedaron en la cabeza y no las puedo sacar la primera vez con quien elijamos estar me parece es un tema es un enorme debate es una enorme compensación en sí misma y la otra es con respecto al tiempo que le damos a cada cosa por ejemplo a informarnos y por ejemplo a absorber cuestiones que llegan a través de redes sociales por ejemplo y con lo que decías de esos videos de 20 segundos es real por ejemplo los famosos reels de instagram estamos en un como se dice en Estados Unidos en un roller coaster permanente de emociones primero un perrito que lindo y después como alguien estacionando ruedas y así estamos permanentemente yo siempre fui de la idea de que uno elige como informarse elige las fuentes de las que se informa ahora llega un momento en que ese control incluso se nos va de las manos pero perdón que iba a decir que existe también y todos lo sabemos aunque somos una especie de cordero en eso el algoritmo que te va sugeriendo cosas que tiene que ver con tus intereses pero también con lo que está en las antípodas de lo que a ti te gusta para que abras ese abanico y consumas más yo por ejemplo ahora estoy haciendo la tesis de maestría sobre los estilos parentales y la correlación que existe en la el uso indebido de internet en los adolescentes el estilo de ser padre que tiene que ver o no este con que mi hijo después use indebidamente haga un uso indebido de lo que es el internet y vamos a tiktok o vamos a cualquier red social instagram o la que sea o twitter y vemos como los jóvenes también cada vez tienen esta esta conducta de mirar por segundos determinadas situaciones y creer que con eso están al día informados socialmente conectados y un gran etc y los adultos tenemos un pseudo contagio de eso y en twitter por ejemplo mucha gente lo usa como si fuera una especie de catarsis los jóvenes lo usan a mi me impresiona como si fuera un diario íntimo ponen sus estados de ánimo ponen lo que les pasa y bueno y no yéndonos de tema porque para mi es un tema que me apasiona obviamente este pero la navidad no está exenta de todo eso estoy realmente o yo estoy como se denomina fubin cuando estoy en una reunión y me aburro del otro es fuerte lo que estoy diciendo pero me aburro pero real porque está diciendo y me pongo con el celular a mirar lo que está haciendo otro en otro lugar eso es un es un gran mensaje no me interesa donde estoy ni con quien pero bueno lo estamos naturalizando hasta en el trabajo alguien te está hablando y yo no lo miramos a los ojos estamos mirando la pantalla navidad también es eso lamentablemente ahora bien con qué óptica vemos estos temas desde el lado de la iglesia yo creo que escuchando un poco lo que cada uno decía y las distintas realidades que aparecían bueno la iglesia para empezar es una realidad que está inserta en el mundo no es una realidad que es paralela digamos los cristianos somos parte de esta sociedad los cristianos somos todos quienes día a día también colaboramos y construimos también esta sociedad y yo creo que es desde ahí donde la iglesia toma posición o sea queriendo articular ser de alguna manera generadores de diálogo buscando tender puentes intentando hacer que bueno que esas diferencias que hay entre unos y otros en la sociedad puedan ir de alguna manera limándose y que podamos de alguna manera creer que somos capaces de construir una sociedad mejor trabajando todos juntos yo mientras algunos hablaban pensaba bueno yo había hablado del mensaje de Jesús bueno de alguna manera algunos dicen bueno el resumen del mensaje de Jesús está en las bienaventuranzas y una de esas bienaventuranzas es bienaventurados los que trabajan por la paz y yo creo que ahí tenemos un desafío enorme como cada uno de nosotros desde donde nos toca desde la realidad concreta en la que estamos insertos somos artífices de paz buscamos generar espacios digamos de diálogo de encuentro espacios sanos donde la gente pueda realmente expresarse manifestarse mostrarse como es bueno todo eso creo que es como muy importante entonces yo creo que la iglesia busca eso creo que y en nuestra sociedad en concreto creo que hay muchas instancias desde donde la iglesia quiere de alguna manera hacer llegar este mensaje y poder trabajar con otros también porque evidentemente como decía antes no estamos aislados no formamos una realidad paralela sino que estamos insertos en este mundo en el que vivimos y queremos trabajar con todos hombres y mujeres de buena voluntad que buscan lo mismo que nosotros cuando menciona la palabra paz son tres letras pero cuánto implica y sobre todo cómo condensar ese mensaje o esa línea en un mensaje mejor dicho porque da la impresión de que todos en algún momento todos estamos buscando la paz el tema es que es la paz para cada uno de nosotros y cómo hacemos que nuestra paz sea la paz del otro y converger en un mismo camino si vivimos en un mundo pluricultural donde cada vez más la interacción que se da justamente a través de los medios de comunicación de las redes de todo eso hace que evidentemente estén interactuando permanentemente concepciones de la realidad del mundo de la vida que muchas veces son hasta opuestas entonces cómo podemos llegar a encontrar aquello que uno diría es el denominador común de nuestra humanidad para que podamos entonces desde ahí construir entonces yo creo que hay elementos que pueden ser considerados como ese denominador común yo creo que el tema de la dignidad de la persona humana es un elemento en el que uno diría bueno, ojalá todos estemos de acuerdo evidentemente uno dice bueno, hay lugares donde eso no se respeta y está claro pero bueno deberíamos caminar hacia ahí poniendo al ser humano en el centro como desde nuestra perspectiva cristiana como creación de Dios como criatura de Dios y por lo tanto ahí en eso es en lo que radica su dignidad entonces cómo trabajar para que eso se respete se cuide en nuestra perspectiva desde su concepción natural hasta su muerte natural también entonces ese es un poco lo que la iglesia ha estado haciendo Canzani ¿alcanzamos ese desafío global ese denominador común en la paz? viendo su perspectiva en este caso desde Europa sí, yo creo que todos tenemos como usted dijo recién todos tenemos la intención de trabajar por la paz los caminos a veces son diferentes la iglesia está haciendo un gran esfuerzo en este sentido concreto incluso en el caso de Rusia y Ucrania sabemos que hay tratativas de mediación varias ofertas de tratativas y hay un gran esfuerzo yo conozco también por ejemplo algunos sacerdotes ortodoxos rusos con toda la mala fama digamos entre comillas que tiene la iglesia ortodoxa rusa pero que se juegan por caminos de paz hacen muchas actividades aún poniendo en riesgo su propia vida el camino de la paz es el camino fundamental lógicamente es evidente que la paz está ligada a muchos otros valores a la justicia a la dignidad humana al bienestar social es difícil hablar de paz si estos otros valores no están contemplados o no se tienen como en cuenta el valor de la fraternidad que es el mensaje fundamental de la Navidad Jesús vino a este mundo para ser hermano de todos nosotros el primero de muchos hermanos hermanos de un mismo padre y sin esa convicción que se hace concreta que se hace concreta en muchos recorridos hacia los más pobres o hacia la búsqueda de la paz es difícil hacer un discurso abstracto es decir es estéril y se siente que que el camino hacia la paz tiene que transitar caminos tiene que transitar senderos un poco más concretos no sé cómo decirlo un poco más evidentes hay mucho discurso pacifista digamos así en todos lados aquí es evidente a veces con carácter instrumental también no del todo transparentes pero bueno yo creo que todos nosotros y la iglesia toda está en este camino y sobre todo la Navidad nos recuerda nos recuerda nos pone frente a la realidad en la cual como decía el padre Marcelo Copetti estamos insertos nos pone frente a esta realidad y nos empuja a transformarla es decir a ser coherente nosotros mismos y a transformarla iluminándola con nuestra fe y con nuestro amor digamos Alejandra algún aporte que puedas hacer sobre estas reflexiones que veníamos compartiendo hasta el momento en realidad hay algo que me parece que está de fondo y es que estamos perdiendo que es el poder identificar emociones el poder identificar cómo nos sentimos frente a determinadas cosas porque por esto que yo decía hace un rato de la inmediatez de las informaciones o de las cosas que nos están llegando todo el tiempo la cantidad de estímulos como que no tenemos esa capacidad que si nos puede dar la Navidad si la vivimos profundamente encima en estas latitudes no tenemos tenemos el plus de que estamos con el cansancio del año y que tenemos en la cabeza las vacaciones entonces ya estamos haciendo como una especie de bajada de que no queremos pensar en mucha cosa entonces también nos agarra en un momento personal del año muchas veces que no da como para eso pero la importancia de pensar de parar de reflexionar a ver qué es realmente lo que nosotros sentimos y lo que elegimos y lo que queremos es muy fácil aunque parezca contradictorio lo que voy a decir es muy fácil enseñar o transmitir conocimientos en asignaturas determinadas y ahí me sale mi rol en dirección pero es muy difícil en los tiempos que corren educar en lo emocional el aprender a decir bueno a mí esto yo estoy molesto pero por qué qué quiere decir eso está molesto estoy enojado estoy dolido estoy infeliz esto me pone contento diferenciar sentimientos de emociones porque estamos en una sociedad que es emocional que es lo que siento y tiene que ser intenso y me dura muy poquito entonces hay que dar paso el ejemplo más claro es el enamoramiento y el amor el enamoramiento es todo lo que ya todo el tiempo quiero estar este me hace sentir así o sea lo que sea me pongo nerviosa me pongo nerviosa pero eso tiene que crecer y dar paso al amor que es un sentimiento maduro estable en el tiempo etcétera lo mismo pasa con otras emociones y siento que estamos como muy acostumbrados a pasar por arriba de eso y no reflexionar ni un instante lo mismo nos pasa con este tema como con algo que es sumamente serio ahora no más obviamente todos hablamos un poco de lo mismo y creo que sería bueno quedarnos como en el análisis también de todo lo que pasó en Qatar todo lo que tiene que ver con los artistas con las figuras públicas todo lo que se dijo ah no yo no voy al mundial porque no estoy de acuerdo con A, B o C y después había figuras que eran íconos del feminismo por ejemplo en primera plana en Qatar pero entonces si yo lo justifico desde como que hay una una suerte de a ver de hipocresía en un montón de discursos porque porque pagan en el sentido de ahora una moneda no solamente es el dinero sino es la cantidad de seguidores no tener haters no tener detractores digamos en mis redes porque eso también es dinero pero también es prestigio entonces el poder y la valentía escuchaba también el padre que decía nosotros estamos insertos en la sociedad de los cristianos y eso también nos tiene que hacer valientes para poder anunciarlo porque estar en una sociedad de forma pasiva y no decir qué es lo que yo siento o qué es lo que yo pienso sobre determinada temática por ejemplo en este caso sobre la navidad si yo no estoy de acuerdo con el consumismo y no estoy de acuerdo con papá noel para mis hijos por ejemplo entonces debería de tener la coherencia interna de pasar la navidad santamente así me cueste una discusión así me cueste el poner un límite y así me cueste defender mi fe porque no solamente se defiende la fe en una guerra cristiana o en una guerra contra no, no se defiende el afecto de los días también en detalles chiquitos aún dentro de nuestra familia cuando cuando damos mensajes contradictorios también a nuestros hijos con esto bueno nace Jesús y qué onda con papá noel no entiendo por qué me das regalos qué pasa etcétera me parece que eso es algo que nos falta y mucho en el día de hoy que es la coherencia entre lo que sentimos o creemos y después hacemos Daniel si estaba pensando mientras escuchaba a todos los participantes en esta mesa a veces las paradojas a las que nos enfrentamos ¿no? en la cosa cotidiana como dos caras de una misma moneda si quieren ustedes por ejemplo mucha gente se ufana se enorgullece diciendo que no cree en nada yo no creo en nada como si esto fuese una garantía de libertad y lo cierto es no lo digo yo lo cierto es que cuando no creemos en nada corremos el riesgo de creer en cualquier cosa primera paradoja que descubro segunda paradoja con la humildad del observador que se puede equivocar vamos a entendernos no reclamo con soberbia ninguna ley para mi reflexión yo invito desafío a cada uno de los oyentes a que imagine por un instante imagine la idea de navidad que tiene y ahí nos podemos sorprender porque decía Alejandra recién y yo creo que es así esta esta fiesta esta celebración tiene mucho de dimensión personal dimensión personal que no es egoísmo dimensión personal la capacidad de mirarnos en silencio a nosotros mismos y preguntarnos che como andamos con relación a vos y al resto a los otros bueno muchas veces vamos a pensar en esa imagen de navidad en el ruido el aturdimiento en el encuentro de familiares y ojo yo no estoy resistiendo la alegría no me opongo a la alegría digo que hay algo que nos está faltando de la fiesta de la celebración y que muchas veces resolvemos con el ruido el aturdimiento los petardos los fuegos artificiales que ahora están bastante contenidos pero no para lograr el mínimo silencio para reflexionar sino porque joroba los oídos de las mascotas las mascotitas y aplaudo esa decisión de limitar ese ruido infernal que a veces hace aullar a los perritos y dispara a los gatos pero sigo brevemente con estas paradojas la tendencia que tenemos cuando los chiquilines están allí sin saber qué hacer en darles algo tienen que estar activos casi hiperactivos y tampoco lo digo yo pero me he preocupado de descubrir lo que piensan algunos especialistas científicos en el tema y se ha descubierto el valor del aburrimiento de lo que llamamos aburrimiento del aburrirse el niño sin tener nada que hacer ¿por qué? porque genera toda una catarata de sinapsis en su cerebro que le van a servir después para ser más creativo no necesariamente el niño tiene que estar permanentemente respondiendo a estímulos externos bueno de repente sea el tiempo este que nos podamos invitar a aburrirnos entre comillas estando en silencio y las cosas vienen por añadidura y la última paradoja a veces confundimos información con formación tenemos una catarata de datos lo que decíamos más temprano la actualización permanente estamos en tiempo real con Xi Jinping que es nuevo presidente del PSC del partido comunista chino y estamos también en la NASA con la nueva misión y estamos sufriendo con los migrantes que llegan a Europa con el desvelo de los europeos que no saben qué hacer con los migrantes bueno esa es información yo diría cuánto nos falta de formación de formación y no estoy hablando necesariamente en una dirección digo la libertad de elegir con argumentos como decía más temprano para descubrir el sentido de la vida el significado de la vida para qué estamos para qué estamos cómo nos paramos frente a nosotros mismos frente al otro frente a la trascendencia a los arcanos a los grandes misterios que esos son los que nos asaltan cuando se nos muere alguien querido y tenemos nos regalamos entonces unos minutos de pensar de pensamiento de reflexión para qué estamos qué significa la muerte qué significa la vida qué es la trascendencia nos vamos y después qué bueno por qué no dedicar algunos minutos más a esto y vamos a ver qué es más entretenido de lo que suponíamos para dos Javier de este tiempo bien Copetti vamos a cambiar un poco de tema pero siguiendo obviamente en esto que venimos conversando esta mañana aquí en Uruguay se aprobó en diputados la ley de eutanasia y ahora queda el debate en el Senado que seguramente se va a dar en el correr del año 2023 justamente cuando estamos hablando de en esta fecha celebrar la vida cómo cómo ve este debate bueno la iglesia tiene una posición clara frente a este debate porque la iglesia entiende que que no podemos nosotros disponer de la vida de nadie entonces incluso cada uno de nosotros tiene que estar abierto a vivir y aceptar digamos de alguna manera el transcurso natural de la vida como decía antes hasta su fin natural entonces la iglesia se ha puesto sistemáticamente a este proyecto lo ha hecho no abiertamente sino que justamente ha habido una cantidad de personas de alguna manera cercanas también a la iglesia que han tomado posición respecto a este tema yo creo que es un paso que hemos dado en esto de que no tienen que ser siempre los obispos o los sacerdotes los que tengan que salir a defender ciertas cosas sino justamente el cristiano de a pie digamos el laico que ocupa un lugar en la sociedad y que bueno vive estos valores y sale a defenderlos también y yo creo que en eso ha sido un paso bien importante entonces la iglesia se va a seguir va a intentar digamos oponerse siempre a todo aquello que atente contra la vida que atente contra la dignidad de la persona humana que vaya en contra de lo que nosotros sentimos que es un don de Dios un regalo que Dios nos hace que es la vida y que es nuestra postura entendemos que puede haber otras pero justamente creo que una sociedad madura se puede poder se tiene que poder debatir se tiene que poder de alguna manera discutir y poner sobre la mesa lo que piensan unos lo que piensan otros y en una democracia representativa bueno serán quienes representan digamos a la ciudadanía quienes tengan que decir sobre este tema la iglesia en eso siempre ha sido respetuosa también cuando se dio el debate sobre el aborto la iglesia manifestó cuál era su postura la defendió bueno lamentablemente para nosotros salió se decidió otra cosa y la iglesia lo respeta porque no estamos para ir en contra digamos de la sociedad tal como está organizada pero sí haciendo sentir y hacer valer cuál es nuestra posición respecto de este tema estamos ya en el cierre de esta mesa y hay un punto en particular que quiero tocar que es el tema de cómo la iglesia colabora ayuda está presente en ciertas realidades aquellas que son más difíciles y cuando digo más difícil claro alguien me podrá decir bueno en mi realidad también es difícil y si lo comprendo me refiero a temas globales Copetti por ejemplo aquí en Montevideo la iglesia católica ayuda colabora le da un espaldarazo a distintas organizaciones y a distintas actividades cito por ejemplo el caso de por ejemplo Facenda cito por ejemplo el caso de ciertas ayudas y colaboraciones que se le da a personas migrantes esa es la forma una forma también de estar presente sin duda nosotros creemos que la fe de alguna manera se traduce en obras también y que de alguna manera lo que hacemos refleja aquello en lo que creemos y por lo tanto eso de sentirnos hermanos de sentirnos realmente todos hijos de un mismo padre se manifiesta en esa solidaridad con aquellos que atraviesan situaciones de dolor que atraviesan situaciones de dificultad sin duda que proyectos como el que tú mencionabas la Facenda de la Esperanza el trabajo que se está haciendo hoy con migrantes pero uno podría citar un montón de obras que existen la cita es larga es enorme el mensaje de navidad que se está difundiendo que el cardenal hizo hacer llegar a los medios de comunicación muestra justamente eso como en un barrio que es Casavalle en la cuenca de Casavalle la cantidad de obras de iglesia que están funcionando en ese lugar entonces creo que es como muy interesante ver esa presencia de iglesia que de vuelta no es que solamente la lleven adelante sacerdotes religiosas no es un conjunto de personas que trabajan ahí y que buscan hacer presente a Cristo en la vida de esas otras personas llevar ese mensaje pero llevarlo de una manera concreta de una manera que es efectiva por decirlo así que es a través de acciones que buscan de alguna forma cambiar la realidad sufriente de esas personas bien Canzani sobre esto hay distintas organizaciones de la iglesia católica en el mundo que se dedican a ayudar y a sostener las comunidades caritas por ejemplo o Catholic Charities por poner un ejemplo ¿cómo se puede potenciar la llegada de estas organizaciones? si yo concuerdo con lo que acaba de decir Marcelo que para la iglesia es fundamental estar cerca de los más pobres de las personas que sufren etcétera porque parafraseando la escritura no puedo amar a Dios a quien no veo sino amo a mi hermano o a mi hermana a quien veo con quien comparto la vida y la existencia la historia al mismo tiempo la iglesia y lo dice el Papa Francisco muchas veces no es una ONG es algo mucho más profundo ¿no? tiene que crear comunidad no solamente ayudar pero y yo creo que con este espíritu de crear comunidad que crear comunidad quiere decir vivir como una familia donde cada uno tiene es diferente tiene un rol diferente pero hay una armonía que permite a todos vivir dignamente yo creo yo creo que a nivel internacional el discurso es el mismo es decir la iglesia trata en todos los lugares del mundo y es increíble la cantidad de obras sociales de diferente tipo que la iglesia en el mundo entero tiene es una cosa increíble a mí me sorprende un poco el otro día hablaba con una persona por la calle simplemente me decía yo no puedo creer en la iglesia yo creo en Dios pero no en la iglesia porque por todas las cosas negativas que la iglesia tiene decía bueno pero trataba de dialogar pero mirá todas las positivas esto esto otro esto otro esto otro esto otro y es interesante que que nosotros nosotros como cristianos hacemos muchísimas cosas por el bien de la persona humana y estas cosas a veces no se ven y yo me preguntaba será que la que tenemos que mostrar más tenemos que incidir más tenemos que llegar más yo creo que hay que actuar como 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 y el misterio de la navidad no lo hace comprender al final Jesús para los ojos externos era un niño indefenso alguno comprendió quien era realmente pero la mayoría de la gente veía simplemente un niño común y corriente un niño que después creció y nosotros como comunidad cristiana para llegar más como decíamos no solamente hay que aumentar la cantidad de actividades en favor de los más pobres o de las personas que sufren que esto es necesario sino que hay sobre todo crecer como comunidad crecer como comunidad coherente que es capaz de vivir lo que predica y esto tarde o temprano dará testimonio y contagiará a muchas otras personas que y y seremos una familia este es el plan de Dios vamos poco a poco trabajándolo yo yo eso es lo que yo siento y es importante a mi juicio esto que dice el Papa Francisco y lo repito que la iglesia no es una ONG en el sentido que no puede ser definida solamente por la actividad social que realiza es un aspecto fundamental de nuestra coherencia y quizás un testimonio evidente porque la gente lee pero hay algo más profundo que tiene que ver con el construir relaciones de fraternidad con todos de generar comunidad de de trabajar para que el mundo no sea simplemente un espacio de gente que convive que convive más o menos bien sino que sea una familia en un sentido muy profundo esto esto yo diría vamos adelante hay que seguir trabajando en la línea que Marcelo decía y que vemos pero sin olvidarnos de esta raíz más profunda y que la navidad nos lo recuerda Francisco me hablaba el tocayo de comunidad coherente y en ese momento Copetia sentía con la cabeza efectivamente si si claramente porque como decía antes hay una coherencia entre el discurso y la acción tiene que haber siempre en toda dimensión humana en toda actividad humana pero digo creo que para nosotros desde la fe es fundamental eso que podamos realmente transmitir que nuestras obras sean realmente reflejo de aquello en lo que creemos y bueno lo que creemos es el mensaje de Jesús vino a traer entonces si somos discípulos de Jesús y somos si nos decimos cristianos bueno sentimos que eso de alguna manera nos lleva a la acción pero evidentemente lo fundamental para nosotros es transmitir a través de eso la salvación que viene a traer Cristo o sea nosotros creemos que el núcleo del mensaje de Jesús es ese verdad que estamos llamados a aceptar su mensaje para salvarnos también entonces creo que eso es fundamental también desde nuestra fe entonces bueno cómo transmitir eso cómo comunicarlo lo que siempre es un desafío sin duda sin duda que es un desafío porque bueno como decía antes hoy vivimos en un mundo donde hay muchísimos mensajes que están en la vuelta y uno dice bueno cómo de alguna manera hacer valer el nuestro justamente desde esa coherencia también porque demostramos con la coherencia que lo que predicamos que lo que decimos es verdad y nosotros creemos que es verdad ahora el que asiente es Cansani del otro lado pero lamentablemente tenemos que ir en el cierre Cansani una frase bueno muy bien una frase que me parece importante lo que dijo Marcelo en el ámbito de la transmisión la búsqueda de lenguajes para transmitir adecuadamente a veces nos falta un poco de lenguaje si hacemos muchas cosas tenemos un discurso religioso teológico y pastoral profundo falta como una especie de vínculo entre ese discurso y la realidad y es una búsqueda que como cristianos tenemos que hacer cada vez más para que la gente no se entienda no solamente nosotros podamos hablar sino también ser entendidos Alejandra estamos ya sobre el cierre de esta mesa de Navidad una reflexión final de tu parte me quedaba con esto que estaban conversando justo Marcelo y Francisco también de este ligue como hace en las comidas ¿no? ¿qué es lo que liga todo eso? que no se viva como un compartimiento estanco bueno ahora estoy haciéndolo social ahora estoy haciendo lo espiritual ahora estoy haciendo tal cosa me parece que es importante esa unión digamos que el único que lo puede llegar a dar es Dios y su amor ¿no? nosotros deberíamos ser instrumentos para poner en práctica eso y entonces ahí el que se ve ser no somos nosotros me venía a la cabeza una frase de San Francisco de Asís que decía anuncia siempre el evangelio y si es necesario usa las palabras como esta coherencia hace un ruido enorme cuando realmente se da de esa manera pero para eso y esta es la reflexión que yo daría en torno a como empecé también ¿no? a esa navidad que es contemplación que es reflexión y que es todo esto también eso implica algo que al ser humano como una defensa normal nos da como un poquito de miedo que es arrimarnos a nuestros propios precipicios a mirar a cosas que de repente es más fácil distraerme con todo lo que anda en la vuelta para no mirar un poquito para adentro por eso también decía Daniel como los eventos que son fuertes o traumáticos o que nos acuden es cuando ahí decimos tenemos como un momento de mirar para adentro y decir que increíble ¿no? por ejemplo frente a una pérdida lo frágil que es la vida lo efímero lo difícil y ahí nos viene la reflexión bueno a invitarlos en esta navidad a no esperar a que haya un evento externo para mirar para adentro sino que nosotros mismos seamos los que nos animemos a eso y también si hay alguien que está pasando mal realmente a veces uno identifica la navidad como se dice las fiestas felices fiestas y hay gente que no la está pasando bien y que está solo y que no tiene con quien pasarlo o que elige estar solo porque lo que lo rodea no lo convence no se siente bien o está en depresión o lo que sea que también sepa que es una alternativa enorme el poder pedir ayuda el poder acercarse a un lugar donde lo puedan escuchar ya sea un profesional o sea una parroquia o sea un vecino o lo que sea no sentir vergüenza de poder reconocer que yo no puedo solo con esa situación y poder pedir ayuda las fiestas son un momento donde se disparan muchísimo todo lo que tiene que ver con la depresión con estar solo hay un empuje grandísimo de este tipo de enfermedades que es buenísimo que la persona sepa que tiene que pedir ayuda que no estamos acostumbrados eso es como un indicio de debilidad en nosotros y no debe ser así al revés es un indicio de valentía que vos digas yo no puedo solo yo no puedo sola necesito que me ayude claro ya que citaste a San Francisco los dos Francisco que estamos participando en esta mesa sentíamos mientras hablabas Alejandra porque además creo que dejaste allí un tema que perfectamente va a ser instancia de otra mesa que es aquello de acercarnos al límite living on the age de poder saber cuáles son nuestras miserias nuestros defectos no escondernos y dejarlos de lado tratar de no digo administrarlos pero por lo menos enfrentarlos conocerlos y ver como eventualmente empezamos a superarlos por lo menos empezamos a aprender a superarlos no sé pero Alejandra ya quedas invitada para otra mesa para conversar sobre esto bien Daniel también en este sentido una reflexión final sobre este tema sí a ver de repente no sea muy haragüeño lo que voy a decir pero me parece que más allá de todo lo que hemos conversado también este es un tiempo de estar alertas de estar vigilantes y de estar atentos porque hay caramelos envenenados ¿a qué me refiero? a cultivar la capacidad de discernimiento para elegir para saber las diferencias entre cosas que se presentan con ropajes muy parecidos que tienen diferencias sutiles pero decisivas por ejemplo la perspectiva de género o la ideología de género quien puede estar en contra de la promoción de los derechos de la mujer pero tengamos cuidado prestemos atención no seamos instrumentos de quienes quieren romper esto de que habíamos hablado más temprano la familia y la propia iglesia tontamente tontamente no es lo mismo no es el tema ahora profundizar en esto pero ustedes dirán que una palabra si si es una palabra que denota cosas mucho más profundas repito perspectiva de género o ideología de género discernimiento que no nos paralice y decía también canzani algo sobre la vocación social de la iglesia otra tentación es quizá intentar competir con determinados modelos ideológicos sistemas de ideas que proponen cambios revoluciones promoción de los pobres los vulnerables esto también sería un tema profundísimo para mirar con pinceladas teológicas y tiene que ver también con el lenguaje de que hablábamos más temprano pero se me ocurre que tampoco el camino es por ahí no es competir no es competir y habrá momentos en que hay sinergias y habrá momentos en que hay cuestionamientos porque no se trata de lo mismo repito no se trata de lo mismo otras paradojas en esta cara de la moneda sobre el cierre simplemente un abrazo muy cálido a toda la gente que durante todo el año acompaña a esta emisora en las mañanas a toda hora bueno y que cuando levantemos esa copa que simboliza la navidad la levantemos en brindis procuremos estar en sintonía con ese sentido profundo del nacimiento de Jesús ese ser tan desvalido y tan importante para nuestras vidas para nuestro destino simplemente eso un instante de conectarnos con el significado profundo de la navidad se me ocurre que por ahora con eso nos alcanza bien cansaño una reflexión final sobre el tema si yo creo que la navidad hay que aprovecharla bien sobre todo para hacer nacer a Jesús en nuestro corazón para transformarnos como personas sabiendo que eso tiene un impacto en la comunidad en la comunidad que nos rodea la familia las comunidades en las que vivimos nuestro barrio nuestra sociedad es decir Jesús empezó desde muy de abajo digamos muy chiquitito en un contexto poco propicio y sin embargo hizo una revolución en el mundo una revolución que tiene que ver con este recorrido de encarnación de crecimiento de muerte y de resurrección este recorrido vital de Jesús empezó en navidad y empieza también para nosotros en navidad yo espero que en esta navidad nadie se sienta del todo solo entiendo muy bien lo que decía Alejandra y lo comparto plenamente pero pero bueno Dios está presente en la historia se hace presente en la historia tenemos que pedir la gracia de percibirlo y testimoniarlo porque la gente lo percibe cuando ve una comunidad cristiana coherente que vive el evangelio es difícil percibirlo así en abstracto en cambio en una comunidad cristiana esperemos que todos nosotros en esta navidad seamos personas y comunidades capaces de vivir con tal intensidad misterio que la gente viéndonos diga que interesante esta gente que ha descubierto un sentido a la vida que a mi me falta esto copeti una reflexión final bueno yo creo ya se ha dicho mucho pero creo que la navidad tiene algo para nosotros como de hacer una tregua lamentablemente en esto de la guerra de Ucrania y Rusia no va a haber tregua pero es una tregua que nosotros hacemos de alguna forma en una cantidad de situaciones de cosas que suceden a nuestro alrededor que nos pasan a cada uno de nosotros también y que uno de alguna manera hace como una especie de paréntesis para poder celebrar la navidad porque ocupa un lugar muy importante para nosotros porque es un momento para conectar con lo más profundo como salió tantas veces hoy para de alguna manera dejarnos interpelar por esa fragilidad de un Dios que se hace niño que de alguna manera se pone en nuestras manos y creo que eso es un misterio impresionante entonces es un momento para dejarnos también ganar el corazón por la alegría por la paz por dejarnos ganar el corazón por todo eso que de alguna manera representa la figura de ese niño y poder también transmitirlo nosotros estamos aquí para ser testigos de la presencia del amor y de la misericordia de Dios en la vida de nuestros hermanos y creo que eso nunca tenemos que olvidarlo entonces bueno que podamos a la hora de contemplar a Jesús contemplar ese niño en el pesebre abrir el corazón para que nos gane realmente esa ternura esa misericordia y ese amor de Dios Marcelo Copetti sacerdote ecónomo del Arquidiocesis de Montevideo gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes Francisco Canzani doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay y que además cursó un posgrado en Responsabilidad Civil en la Universidad Católica del Uruguay muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana muchas gracias a todos ustedes feliz navidad a la audiencia Alejandra Fernández licenciada en Psicología por la Universidad Católica máster en Psicología Educacional directora general y de secundaria del colegio de colegio perdón Santa María de la Ayuda que pertenece a la Fundación Sofía gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en el programa un placer y de las órdenes feliz navidad para todos Daniel Bianchi columnista de este programa y además director de Noticiero Oriental muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí Daniel esta mañana gracias por la invitación y buen año para todos muy feliz navidad vamos a ver